Espero que mi hallazgo de tienda de descuento valga mucho. Una dama vino a la tienda con una impresión de visión limitada de un ciclope hecho por Mark Motorspaugh de Divo. Es genial, pero no sé si esa impresión valga mucho dinero, como un viejo éxito de Divo. Así que llamé al chat para que me ayude. Tiene el aumento de la habilidad de la humanidad para aprovecharla, mientras hacemos nuestro viaje de vuelta a las estrellas. Miren en Texas, siempre encuentro la mayoría de mis cosas en la basura que dejo en la casa. Ahora me voy a hablar. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás, Germán? Tengo una pregunta. Me gusta el cartel mueble y psicólogos en la quinta de fecha. ¿Dónde está el computario? Empiezo en la locura en todos lados. ¿Hay recolección de basura por aquí? ¿No? No. ¿Dónde puede encontrar basura? ¡Oh, sí! ¡Es justo un montón de basura ahí en la puerta! ¡Oh, no, sí! ¡Me gusta el susto más paciente! ¡Ahí está mi amigo, Germán! ¡Nos vemos, Germán! ¡Es mi nuevo mejor amigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Para aquí! ¡Petecientos! ¡Bien! ¡Bendido! ¡Bien! 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 Este es el camino que Corea Town promete mucho. Vendremos algunos depósitos y luego iremos a comer comida, ¿vale? Gracias. Las subastas de hoy serán en el antiguo edificio de seis pisos en el corazón de Corea Town y Los Ángeles. Esperamos que los depósitos sientan. Vemos como los comidas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta creer en los depósitos de Corea Town? ¿Qué? Después de que nos vende, una hora después y después de que nos de nuevo. Exacto. Me deseas ir a venir a Corea Town. Espero que haya algo por lo que vaya a hacer en el mercado. No me voy a hacer. Siento que hoy te lo dejaré aquí. ¿Qué? Hoy estoy acarro. Oigan, ¿eh? Oigan, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí. ¿Tienes un minuto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Te veis que yo quiero que te mangas, no? Solo sientas y relajas, tu cabezas. ¿Cómo me ha estado? Un día a día, un día a día, un día a día. Ya me perdí. ¿Cómo nos debería ir a un nuevo lugar? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Es medio para arriba de la salanda de la mamá, pierde la mamá toda la línea que está aquí. Y darle forma así a nadie, no es como lo arreglamos a los que no quieren que de casa. ¡Maldita calidad! Espero que mi hallazgo de tienda de descuento valga mucho. Una dama vino a la tienda con una impresión de visión limitada de un cíclope hecho por Mark Motorspao de Divo. Es genial, pero no sé si esa impresión valga mucho dinero, como un viejo éxito de Divo. Así que llamé al chat para que me ayude.